Bueno amigos, aquí estoy de nuevo con vosotros, para hacer un vídeo del desempaquetado de un taladro, de pila. Está bien, lo pedí porque tengo uno para atornillar, pero para taladrar no vale si no son brocas especiales, de esas que ya vienen hexagonales, para meter en un taladro de estos. Pero este vale para cualquier bocal porque trae mandril. Vamos a ver qué tal. Por bien y con bien de plástico. Estaba de oferta y me lo compré. Porque así muchas veces que tengo que andar con el cable y con la alargadera y con todo eso, llevo a este y no tengo que andar. Este es el enchufe americano. Pues mira que bien. Ah, no, es por si tienes enchufe americano para poder enchufar este. Creo que sí. Creo que sí. Porque trae aquí varias transformaciones. Claro, este es para si es americano que lo enchufes. Pero en mi caso, pues no. Porque es el europeo. Y este es el euro de instrucciones. Y este es el paladrín. Muy curiosín. Trae parda priete, dos velocidades. y una pila muy guapa aquí, de 12 voltios es, digo vatios, y este cargador, para ponerlo, no se donde se le pone el cargador, aquí, trae para ponerlo, ahí trae un invento aquí, un agujerín, que se mete el cargador, curiosín, es curiosín de todo, pues vamos a probarlo, a ver que tal va, pues ya ver lo que trae a la caja, un adaptador, para el enchufe europeo, la pila, y el cargador, tarda 3 horas en cargar la pila, según las instrucciones, es de litio, que eso está muy bien, claro, ya la pedí así, y viene tal como ponía en la propaganda de, en el prospecto que venía de internet, este es de Aliexpress, pero también las he cogido de Amazon, y siempre me llegan en su momento, antes, casi siempre bastante antes, y en buenas condiciones, y hasta ahora, todo lo que he comprado, me ha dado buen resultado, esto se pone aquí, en el enchufe, ya veis, y por aquí tiene el cacharro de enchufar, aquí, y ahí veis, tiene dos luces, una verde y otra roja, cuando está roja, es que está cargada, o sea, que viene cargada, pone que siempre hay que procurar descargarla de todo, y cargarla de todo, bueno, como cualquier, cualquier pila de este tipo, vienen así, sean de las que sean, sean de, del teléfono, de cualquier cosa, hay que descargarlas, y, hasta que se, hay que estar, se le agota la pila, el taladro trae ahí, la, trae aquí la luz esta, para que otras taladras, pues tienen la luz, esa, que parece que no, pero está muy bien, en el medio, tiene tres posiciones, en el medio, para que no se encienda accidentalmente, para un lado, izquierda, y para otro, para este lado, derecha, y para esta, izquierda, bueno, como todos, y es, vale, como mucho, el máximo que tiene de, de, para brocas de 10, que nunca se le pueden poner, porque es algo mucho, no siendo, en madera blanda, o así, viene, con, para brocas de 10, y con par de apriete, ahí se ve, y dos velocidades, esta es la lenta, y la otra es la rápida, cuando aprietan mucho, entra el martillo, o sea, que si hay que poner algún taco, o alguna cosa, también valdría, esta es el par de apriete número uno, salta, enseguida, y este, es el que no tiene, al máximo, ya veis, la broca todo el tiempo, ya veis, aún con esta broca en madera, va bastante bien, con el máximo, pero bueno, yo lo compré, para, Y ya. En vez de apretarla, la aflojé. Bueno, pues está muy bien. Tiene luz para el estado de la batería. Y así. Bueno, pues ya lo veis. Tiene un adaptador de enchufe americano a un enchufe europeo. Ya veis. Prácticamente son igual de pequeños el del enchufar que el otro. Que el de... Este es de impacto. Este para los tornillos es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Para los tirafondos y todo eso. Estoy muy contento con él. No vayáis a pensar. Por eso cogí este otro. Va muy bien, muy bien. Y ahora pues tengo este. Para si a cualquier cocina haces el taladro, metes el tirafondo y tal. Cuando eso... Lo compré para tener el juego completo. Ahí lo veis. Ahí lo veis. Para hacer el taladro y para apretar los tirafondos. Este para poner tirafondos es muy bueno. Y este, vamos a ver. De momento va bien. Ya lo veis. Va fenómeno. Bueno, otra cosa. Para siempre tenerlo disponible cuando está la carga. Procurad no dejar la pila puesta. Cuando acabáis. Quitársela. Y hasta volver a funcionar con él. No volvérsela a poner. Se la volvéis a poner y a trabajar. Lo que sea. Pues está muy bien esto. Ya veis. Este ya lo hago. Algún tiempo que lo tengo. Estoy todo ilusionado con el chisme este. Bueno, yo con la herramienta me ilusiono con cualquiera. Ah, no os enseñé cómo va el impacto. Os lo voy a enseñar. Ya que lo saqué. Esto se tira de esta piecina que trae. Este no trae el mandril como este otro. Porque es para este tipo de... El soporta las puntas de taladro y eso. Y una broca de esas que viene como... Ya preparada como una punta de estas. También haría. Pero lo que pasa es que si aprietas le entra el martillo. Entonces, pues no... Le entra el martillo y mete los... Y para sacarlos igual. Va fenómeno. Sin agujero propio, previo y sin agujero previo. Yo estoy contento con mis dos taladros. Apuntaros a mi canal. Que es lo que digo siempre. Decir que sí. Y activar la campanita para que os pasen los vídeos cada vez que los subo. Hasta el próximo vídeo.